Carrasco Céspedes e IRL ofrece a toda la comuna para su matrimonio, bautizo, cumpleaños o eventos en general, fotografías digitales, videos en HD, grabaciones y fotografías y videos con dron, impresión de fotografías de su celular, cámara digital, tarjetas de presentación en papel fotográfico, plastificadas, imantadas y mini calendarios, además letreros para su local comercial, nos encuentra a un costado de la plaza de Iloca, primer nivel de radio Iloca, celular y whatsapp de contacto, más 56 9 68 53 44 25. A la empresa CGE, representada por Cristian Araya y también acá al director regional de la SEC, el señor Francisco Valdebenito, para poder tratar un tema muy importante que nos afecta a, yo diría, por lo menos al 100% del territorio de las cuatro comunas vecinas y es por eso que agradecemos también y estamos alineados en lo que tenemos que reclamar en representación de nuestra comunidad a Claudio Pucher, alcalde de Gualañé, a René Concha, alcalde de Curepto, a Roberto Rivera, alcalde de Hichuquén, que se tuvo que retirar en este momento, pero él estuvo planteando todas sus necesidades también, que son las mismas que tenemos en las comunas y a don Francisco Valdebenito al lado mío acá. Agradecemos muchísimo la invitación que nos ha hecho el alcalde de Licantén en su dependencia, Marcelo Fernández y también compañía del alcalde acá de Curepto, René Concha y tuvo también Roberto Rivera y nos invita a esta reunión con su pretendencia de electricidad combustible, con el director regional, Francisco Valdebenito y también con la CGE, con sus representantes y tuvo ese equipo de trabajo. La idea es poder plantearle las inquietudes que teníamos y tuvimos, las que hemos tenido dificultades puntualmente en la semana pasada en los sectores tanto de Gualañé como también acá en la costa curicana. Además de esto también hablar de que esto no ha sido solamente puntual la semana pasada, sino que estos cortes de energía eléctrica se han ido produciendo durante todo el año en varios puntos de Gualañé. Y también es plantearle que nuestros vecinos prácticamente quedan al desamparo. Tenemos un sistema de energía eléctrica que es muy vulnerable ante cualquier situación, cualquier pequeño cambio climático o temperatura, hay mucha vulnerabilidad en eso y nosotros estamos en una zona que es un territorio bastante alejado de los principales centros, por lo tanto necesitamos un sistema mucho más robusto y que pueda satisfacer las necesidades de nuestra población. Porque nuestros reclamos nos llegan a nosotros los alcaldes, los encargados de emergencia, los reclamos cuando se corta la energía eléctrica. Nosotros no podemos meternos a las redes de la empresa CGE, no podemos meternos a su sistema porque no estamos autorizados para ello. Por lo tanto es que buscamos aquí soluciones, soluciones para que se concreten esto con algunas medidas, con inversiones y que esperamos que así sea. Pero de todas maneras nosotros, en este caso mío en particular, también invitamos a los alcaldes para que podamos hacer esta presentación de nuestros requerimientos, de nuestras necesidades ante la subsecretaría de energía, donde también va a citar en este caso a los representantes de la empresa CGE y también al director regional, más al director regional y director nacional de la superintendencia de electricidad y combustible para poder poner algunas medidas que sean importantes y que puedan en el tiempo poder solucionar los problemas que hemos tenido acá en la costa Hulicana y principalmente a nuestras comunas. Aportar que hoy día solicitamos a la empresa CGE hacer acciones concretas con respecto al tema eléctrico, pedimos inversión, pedimos mejor mantención. Yo creo que con eso ya podríamos un poco disminuir los riesgos de quedar sin energía. Así que sabemos que hay una desconformidad bastante grande de la población y de cierto modo es como la herramienta que tenemos hoy día de trabajar unidos en las cuatro comunas. Comentar que hemos tenido en una reunión de mucha colaboración, verdad, la oportunidad de dar a conocer los distintos planes de acción que vamos a llevar a cabo para los clientes, verdad, que en el fondo tenemos que ver la posibilidad de ir mitigando cada vez más esta ocurrencia de eventos dado por distintas circunstancias que se puedan dar en la afectación en nuestra línea, tanto climático como causa ajena nuestra responsabilidad. Pero finalmente nos permitió, digamos, esta instancia de mesa de trabajo poder informar y dar a conocer nuestras prácticas, nuestro plan de trabajo y también de aquí en adelante mantener un plan de trabajo permanente con cada uno de los alcaldes que estamos acá presentes y tener también un plan de acción para cada comuna y ir haciendo seguimiento también de lo que se levante en cada una de estas mesas de trabajo. Don Cristian, el mantenimiento de los generadores en la comuna de Curepto y acá en la comuna de Alicante, ¿qué pasa con ese ámbito? Sí, bueno, aquí también acá tuvimos la oportunidad de dar a conocer a los alcaldes que el activar los generadores muchas veces para la población, para los clientes, hay cierto malestar porque sienten que hay una demora en activar los generadores, pero esto obedece también a que técnicamente nosotros tenemos que tener una zona de trabajo aislada y tenemos que tener todos los resguardos posibles para poder activar un generador para evitar un accidente. El mantenimiento es permanente, en general lo que estamos haciendo ahora es reactivando un mantenimiento que en su oportunidad estuvo alguna laguna, producto de un problema interno, pero ya se reactivó y ahora se están haciendo todos los mantenimientos que corresponden. En alguna oportunidad se dijo que eran 40 minutos aproximadamente los que se iban a mantener sin luz en las comunas y han pasado varias horas y los generadores nada. Bueno, eso hay que revisarlo caso a caso, efectivamente hay situaciones en las cuales la demora ha sido más allá de lo que nosotros hemos estimado, pero en general no han prestado un gran apoyo en este fin de semana pasado. Esperemos que el mantenimiento permanente de estos generadores y también según la causa que tenga la falla podamos hacer una activación en los tiempos que corresponda. Como superintendencia de electricidad combustible a los alcaldes que me han invitado a esta reunión, la cual es muy importante para todo lo que es el sector eléctrico en estas cuatro comunas. Pero no así, esta reunión la hemos tenido ya desde tres años atrás, más o menos cuatro años, y obviamente siempre hemos tomado medidas, acuerdos, pero que de alguna manera no han sido suficientes las acciones que se han distribuido hacia la empresa para que ejecute lo que le corresponde como una empresa eléctrica, que son tres conceptos básicos, la calidad de servicio, la continuidad del servicio y la seguridad del servicio. Son los tres conceptos en que se basa la energía eléctrica como un servicio básico, esencial, y donde realmente una PR, una posta, una escuela donde los niños a veces comen, tiene que haber una continuidad de servicio como corresponde. El que sean comunas rurales, el que sean comunas apartadas, no es ninguna justificación para que estos conceptos no se cumplan, deben cumplirse. Para eso se le instruyen a la empresa planes de acciones, que son herramientas que tenemos como superintendencia, y acá se han implementado muchos planes de acciones para que la continuidad sea como corresponde, como así también otras medidas y herramientas que tenemos que son las multas sancionatorias. De alguna manera, las acciones que se han efectuado no han sido lo suficientes, y justamente en esta reunión se espera que los compromisos que se puedan adoptar ahora, que ya por el lado de nosotros podemos considerar que se hayan un poquito tardías, que podrían haber sido empezadas antes, bueno, ahora hay que apurarla y prontamente tener acciones de la empresa respecto a lo que es terreno, para que la comunidad pueda ver que realmente se estén efectuando dichos planes de acción. Eso es lo que nos compromete como superintendencia de combustible a la región, para que así como en otros sectores, en otras comunas que también son rurales, que también son apartadas, se cumpla, pero específicamente el foco de estas cuatro comunas que se han preocupado, no por esta falla que tuvimos recientemente, que fue muy grande, que fue muy dañina para algunos sectores residenciales, comerciales, que han perdido daño y perjuicio, bueno, la idea es que no por un hecho, un evento como este, se tomen algunas medidas, las medidas tienen que ser constantes, periódicas y continuamente, porque el servicio básico es esencial en cuanto a lo que es la electricidad.